Hay inconformismo de algunos exjefes guerrilleros con la cúpula del partido FARC por decisiones relacionadas con el movimiento político. Joaquín Gómez, exnegociador de los acuerdos de La Habana, cuestionó a Timochenko y a Pastor Alape. Noticias RCN conoció un documento enviado por Joaquín Gómez y Bertulfo Álvarez, integrantes del partido FARC, que permanecen en el espacio territorial en La Guajira, desde donde realizan serios cuestionamientos al manejo que le han dado a Timochenko y Pastor Alape al movimiento político. En la carta enviada al pleno del partido, señalan que el respeto a la constitución no significa estar de acuerdo con intereses de la burguesía. Cuestionan las fotos de Alape con multinacionales y los posibles abusos de poder al nombrar a familiares y amigos en cargos relacionados con la implementación de la paz, lo cual en su criterio debe ser investigado. Afirman que a Timochenko, presidente del partido FARC, le falta liderazgo, porque no ordenó investigar casos en los que están vinculados integrantes del movimiento y los señalan de tomar decisiones a espaldas de la colectividad. Alias Joaquín Gómez pidió la realización de un congreso extraordinario para tratar estos temas internos que afectan la estabilidad del partido.